Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Minecraft, en el mapa de los corazones de Nobrine, el mapa que subió ayer Killer Creeper, que es un mapa como especial de Halloween, así que vamos a jugarlo, iba a grabar la serie más sobre la historia, pero bueno, ya que estamos en estas fechas, digo, vamos a aprovechar, vamos a hacer un mapilla de miedo, que esa es la idea, es un mapa corto, o sea, que va a ser solo un episodio, ¿vale? Los corazones de Nobrine, creado por Killer Creeper, juega normal, con el sonido en general alto, cuando más alto, más intenso, música desactivada, el weather a la mitad y el fofa 90, fofa 90, normal, 50 y música apagada Venga ya, ¿y estos títulos? Que fancy es todo, ¿no? Uh, que guapo Ah, esto se hace con armadura, Mike aún no ha vuelto Allá hay luz, recogeré sus cosas e iré a buscarlo Puede que sea Mike, recoge la comida de Mike Busca Mike Madre mía, por Dios Déjame descansar ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, tengo que tener la mano desnuda, entonces Vale, vale 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 Ha salido un caminito por aquí, ¿eh? O sea, que supongo que hay que seguir esto Qué guapo, ¿no? Joder Qué cosa más fancy Ha empezado a llover Mike ¡Ah! Oh Oh Qué truquitos se gasta, ¿no? Para asustarte ¡Mike! Qué manía tienes de irte cuando llueve Y hace mal día y tengo que ir a buscarte luego Joder Joder con el pum pum este de música, tú ¡Uh! Que suena esto, que suena Me lo rompe A que me rompe el puente A que me rompe el puente Ah, pues no Fíjate tú ¡Eh! Fuego aquí en medio del bosque ¡Mike ha estado aquí! Un momento, hay una mina Busca la manera de entrar en la mina El ruidito que se oye es el del Outlast, ¿eh? Cuando te pone una nueva Puedo intentar tirar esa piedra que hay allá de arriba ¿Esa? ¿En serio? Apuesto que se pueden empujar objetos ¿De verdad? Está esto crazy Tengo que buscar el punto exacto para empujarla Madre mía, yo flipo tú Yo flipo con las cosas que puede hacer la peña ¡Mike está en esos días del mes! ¡Mike! ¡Te llevo helado! Y películas románticas ¡Ah! Coño de la puta madre Ya empezamos Killer, ya empezamos ¿En serio? ¿Really? ¡Uh! Un pedacito de Mike A ver Ha pasado tiempo desde la despedida en la aldea Los echo de menos Pero la misión que nos han encargado a Joel y a mí es muy importante Nos estamos atrasando Saldré esta noche a cazar algún animal Para el viaje de mañana ¡Joder, Mike! Sales a cazar y te pierdes tú solo ¡Mike! ¡Puto! La que está cayendo fuera tú Va a aparecer algo En algún momento de estos ¿O qué? Necesito escaleras para subir ¿Por dónde? ¡Ah, coño! Vale ¡Oh! Ese ha sido fácil, ¿ves? ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero me ha dado una! Necesito dos A lo mejor hay Es que no veo muy bien, ¿eh? Está el brillo al máximo, ¿eh? Pero claro Obvio Usly Ha hecho un mapa así oscurillo Entonces ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo te tengo calado! ¡Mike! ¡Mike! ¡Ah! No me jodas, loco No, 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 no ¡Eh! ¡Muro invisible! Es fal... Eso es mentir... ¡Oh! Me muevo a cámara lenta Madre mía, ¿no? Dos días después ¡Joder, tío! La de cosas que se pueden hacer ahora en Minecraft, tú ¡Ah! Eso es una... ¡Es una celda! Suena ya... ¡Ah, puto! ¡Uf! ¿Dónde estoy? ¡Mike! ¡Pasta de bromas! ¡Ay! Como en las pelis de miedo ahí No recuerdo nada ¿Cómo he llegado hasta aquí? Hostia, te lo cuento Apareció Erobrine Y te hizo... ¡Pum, pum! Busca una salida A lo mejor habrá hecho algo con esto Para que se active algo No lo sé En el Minecraft normal Tiene que haber una cuerda Y tal Pero yo qué sé Como esto es... ¿Por arriba? ¡Mike! ¿En serio? ¡Ah! Eso ha sido fácil, ¿ves? Vale, no se ve un carajo, ¿eh? Pero... Pues, como... Ah, coño, ¿no? Si son barreras En el Minecraft normal O sea, en lo que es en survival Puedes poner barreras de estas así en la pared ¿No? ¿Verdad? Se ponen hacia el revés ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! Con las partículas Con el rollo de poner partículas De hecho, ahí como si hubiera goteras, tú Además, está chorreando muy vastamente, ¿eh? ¿What? ¿Eso es que estás hasta arriba de drogas? ¿O es que son un fallo de Minecraft? ¡Oh, oh, oh! Vale ¡Mike! ¡Mike! ¡Estás sangrando! ¡Ah, amigo! ¡Mike! ¡Deja de chorrear sangre! ¡Ah! ¡Mike! La verdad es que no lo sé Porque no sé cómo es Mi amigo Mike Así que supondremos que no Porque no ha dicho nada el personaje ¡Oh! ¡Ay! Las rodillitas ¡Uy! Un poquito más de luz Gracias ¡Boteras! ¡Ah! Coño de la puta madre Buscaré por otro lado ¿Tú crees? Después de que te caiga un cadáver encima ¿Tú crees? ¡Ah! Dios Si me ha dicho el médico El que deje de tomar tanta cafeína Yo le voy a decir Apúntame también ahí en la lista Que deje de jugar a mapas de miedo ¿Vale? Apunta Échale ahí ¿Eh? Subrayalo ¿Qué ha pasado? Esto en tasa de distinto ¡Ah! Me ha hecho un TP Se ve poquillo Pero es que esa es la gracia ¿No? Del mapa Que es un mapa de miedo De sustos ¡Oh! Vale ¡Oh! Remedio Sirve para curar mareos Y problemas de corazón Pues ponme tres de esos Bueno Aquí Porque se ha puesto en fácil No me ha dicho que jueguen difícil Bueno me ha dicho que jueguen normal Pero yo no he tocado nada Así que tiene que estar O sea Tiene que ser algo del mapa ¿No? Que se me haya puesto así automáticamente Digo yo ¿Eh? No lo sé Esto no tiene nada dentro ¿Verdad? No tiene ningún disco Ni nada Que después sea una llave O mierdas de esas ¿No? Sala central Oh Ah vale Se ha borrado Es que estaba mirando Porque digo A lo mejor No me ha dicho Se lo estaba pensando Y digo No me ha dicho que lo ponga En ningún bloque específico ¿Verdad? Este lugar no me gusta nada Hay unas escaleras que suben ¿Qué dicen loco? ¿Cómo las están viendo? Pues esto pone cura mareos Y problemas de corazón Pero no tengo ni mareos Ni problemas de corazón ahora mismo ¿No? Slowness y blindness Entonces no tengo nausea Que supongo que es la idea ¿No? Digo yo No sé A ver Vamos a ir primero Espera 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 Voy mirando el suelo Espera Espera Vale Vamos a ir primero Por la izquierda ¿Vale? Así no nos perdemos Porque cuando me ponen las zonas Estas oscuras Me pierdo A ver Un pilar Acceso a la planta superior Vale Vale Voy a dejar eso abierto Vamos a ir por la pared No se ve prácticamente nada Tú Oh Oh luz Oh mal luz Uy que guapo esto Joder Quiero hacer esto en survival Tío Mola un huevo Para decorar Acceso a las mazmorras Y aquí no tenemos llave Ni nada Por lo que veo ¿No? Vale Y otro pilar Y creo que damos la vuelta ya a la sala ¿No? No es muy grande entonces Vale Es que a veces te ponen estas zonas Y te pierdes tú Entonces Y aquí por aquí es por donde hemos entrado Que ahora se divide Vale Pues era para la izquierda Y a la izquierda aquí en las columnas Y ahora aquí un poquito Vale Perfecto Easy Eh no ponía hacia arriba Porque estoy bajando Bueno Aparte que no se ve un carajo Estoy bajando Vale Oh Oh Luz Gracias señora Oh Cambiar la posición para adivinar el código La posición de que de esto Oh ¿En serio? Una flecha a lo mejor así rara ¿No? Oh ¿Qué hablas loco? O sea Pero que salvajada es esta Tú Yo no sabía que se podían hacer estas cosas No sé por qué me sorprende Si no ¡Ah! Coño Si no tengo ni puta idea de creación de mapas ¿Sabes? Pero aún así me sorprende tío Es una puta pasada Hay luz Uy 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 No 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 Coño de la puta madre No veo nada Ahí he escuchado un Ah Te he visto He visto Te he visto las manitas Loco Eh Oh luz Eh parkour Por aquí Ah tío Pero es que estoy muy mal Me tomo eh Si me tomo esto me lo quitará todo Oh mucho mejor En serio llevo todo este rato yo ciego Pero ponía dolor Ponía náusea y dolor de cabeza O no sé qué tío No era Jo Bueno da igual Hemos llegado hasta aquí al menos Sin tomar esto Vale hay que hacer un poco de parkour Eh Bueno tenemos slownes todavía O sea que a lo mejor solo se puede hacer parkour Por algún sitio específico Aunque ahí se tiene que poder llegar For the lol Si Vale Bueno no me imaginaba que te diera una poción Para quitarte Lo de ver poco tío Como es un mapa de miedo Que en todos los mapas lo hacen de esa manera Pues yo que sé Oh Acceso rápido Oh Ah en la sala principal Lo veis Vale 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 Y te ha puesto eso por si te caes Ah Ah Y sobrevives Cuéntame más Vale ha sido espectacular de cojones eh En este lugar todo se cae a pedazos Mazmorras Y como Eh Se necesita llave Ah pues allí Allí he visto Joder chaval Que salvajada Oh Va a haber otro puzzle de esos Hay un aldeano muriendo Mike Te están torturando Vale Vamos a hacer la flechita esta vez Que yo lo haría La flechita No Y al revés Una estrella Una flecha para allá La U al revés Me cago en Una H Me cago en Me cago en Me cago en Me cago en Venga ya No es que alguna vez he probado ya y todo tío Varias veces ¿Cuál será tío? Venga ya tío Por dios Ábrete Ábrete Puta Ábrete Ábrete Oh Cuanto llevo Cuanto rato llevo aquí Por dios Mike Que hice Mierda Que estáis haciendo Detente Que estás haciendo No Los mata a todos ¿Quién es? Que pone Verdugo Muere Muere Eres un mierda Porque te mata a puñetazos Ey Mi comida Me la he comido toda ya No Mike A ver Uy A ver las mazmorras No 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 Iba a acabar con su sufrimiento Corazón de humano Vale ¿Podemos salir de aquí o qué? Yo lo he puesto ahí Como si supiera lo que hago ¿Sabes? Uh Dos paciones de cura Y unas pechugas No Corazones de humano No Locos 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 Almacén de corazones Oh Maravilla Oh Dios Parad ya Se supone que le están Tentando con sierras ¿No? Dios Han desaparecido ¿Qué le ha pasado con las cerraduras? A killer ¿Por qué la flecha nunca funciona? Tío No No sé Me cago en ¿Me cago en? Oh No era la flecha Era la anterior Me cago en Bueno A menos puedes probar Muy rápido todo Así que Mike Mike Está vivo Vas a morir Voy a sacarte de ahí Mike Salva Mike Mike Hostia Mike No Mike Te quedaba un día Para retirarte ¿Qué hace mierda? Te reviento la Hola humano ¿Quién eres tú? ¿Y por qué nos capturasteis? Lo de tu amigo fue un accidente Los demás son simples pruebas Los demás son simples pruebas Experimentos Mi ejército pronto estará listo Ahora vuelve a tu celda Guardias Guardias Ahora sé dónde va la gente que desaparece en la montaña Podría matar a este bastardo Pero será mejor salir de aquí antes de que me maten ¿Tú crees? Eh Vamos a poder empujar esto No me digas más Hay que subir por ahí fijo Tío Maze Podría mover esa piedra roja Coño ¿Cómo pesa? Mide un metro cuadrado Un metro cúbico Mide un metro cúbico Debe pesar un huevo y medio Científicamente hablando Ya casi estoy Por Mike Creo que por cierto Estamos pasando por encima De sus restos Muévete Muévete Un bloque más Madre mía Que cansancio más tonto A ver Mazmorras ¡Eh! Me han quitado Help me huevo Me han quitado vida Hay muchos Intentaré no acercarme a ellos Pues estás en la mierda loco Si tienes que llegar hasta dónde ¿Eh? ¿Hasta dónde hay que llegar? Un cofre Vale Están parados ¿no? Por lo que veo O sea como que si paso de ellos No vienen hacia mí ¿o qué? Buenas tardes Cago en Ni se te ocurra Chaval Necesito algo para golpear esa palanca Y abrir la puerta Joder Que cosas más fancies Tú Vale Vámonos Uh Llave del cofre de herramientas ¡No! Coño No me asustes con los ruidos Tú ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Tío Que se activan Solos What Venga ya tío Que falso Eres Juego de mierda La 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 A ver Tío Intento alejarme lo máximo de ellos Pero coño Oh dios Vale Se va a activar alguno O los dos ¡Ah! Lo sabía Vale Pulsa el botón derecho Sobre la palanca Que es esta de aquí Flipas ¿Otra vez? Venga ya tío Esto es una salvajada Tío Madre del amor Hermoso Y la virgen De la macarena Tú Vámonos Vámonos ¡Ah! Va a caer algo Ah no Se está bajando la puerta Yo es que me parto Tú Qué locura tío O sea La de cosas que se pueden hacer hoy día Puedo usar esa vía de tren Para escapar de aquí Pues lo mismo sería un detalle de pureza Fíjate tú ¡Yuhu! ¡Yupi! ¡Bien! Ha muerto Mike Pero me lo estoy pasando súper bien ¡Oh! ¿Qué hace mierda? Uno para uno ¿Quién me ha dado un golpe? Escaña principal ¡Oh! ¿Me tengo que dar prisa o algo? ¡Oh! ¡Dámelo todo! ¡Hasta luego, super ítimo! Espero que por aquí pueda salir No lo creo Este lugar es una pesadilla Sí, la verdad es que has tenido Has tenido pocas mejores, seguro ¡Yuhu! ¡Ah! ¡Otra vez! No, no puedo ver nada que me han hecho Y sí ¡Ah! Mucho mejor ¡Ah! Ninguno Tenía tres Ah, yo tengo muchos Dice Ah, que con una pregunta Joder, yo qué sé Ha sido bastante retórico ¡No! Te están matando No me jodan No puedes haber sido tan cruel Aerobrania Iba a decir Nos volvemos a ver Te dije que volvieras a tu celda ¡No! ¡No! ¡Mírame, humano! No eres el primero en escapar de su celda Solo necesitaba algo tuyo Tu corazón ¡Tu corazón! ¡No! La verdad es que lo uso para respirar y esas cosas Para bombear la sangre a los pulmones ¿Sabes lo que decir? Es... ¡No! Ha dicho algo Ahora Permíteme Quitarte el corazón La verdad es que... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Déjenme Tranquilo Te dolerá ¡Ah! ¡Qué gracioso el puto, eh! ¡Ay! ¡No! ¡Me lo ha quitado! Ahora te llevaré con tu gente ¡Ay! Lo uso para muchas cosas Disfruta del viaje ¡No! ¡No, primos! ¡Ay, no! ¡No quiero morir! ¡Aún no! ¿Serás puto? Mata un final malo Eso no me gusta No hace por jugarlo ¡Bieeeeen! No sé cómo ha hecho nada de lo que ha hecho ¡Guay! ¡Yuhu! Bueno, pues nada más Ha sido este el especial navideño Navideño ¡Ja, ja, ja! Halloween-eño Y nada Un poquito así de gritos y tal Muy chulo el mapa Cortito pero muy chulo la verdad Increíble la de cosas que se ponen a hacer hoy día Con los mapas y tal Increíble Y nada más Tenéis abajo el enlace al trailer En el mapa En el canal de Killer Creeper Vaya, o sea Yo no voy a poner la descarga Os vais allí Le dais una visita a su canal Y de paso Descargáis el mapa de sus enlaces Que paso es un mapa No el mío Y nada más ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!